Muy contento de arrancar el torneo que para nosotros es un torneo difícil pero no imposible por el tema de la tabla, pero hemos trabajado muy bien después de las vacaciones para estar preparados para lo que vamos a jugar. Entonces ojalá que se comporte una hinchada, lo único que pedimos todos los jugadores de fútbol, toda la gente que viene a la cancha, que se comporte, que alienten a su equipo, que es lo que tienen que hacer y la hinchada nuestra también va a alentar al equipo, como era alentado siempre y más en esta situación cuando más lo necesitamos van a ser presentes. Así que ojalá que esto sea una fiesta el sábado.